¿Quieres conseguir un Pico Minty totalmente gratis? Muy fácil, lo único que tienes que hacer es simplemente suscribirte a este canal y activar las notificaciones, así estarás atento para cuando haga el vídeo del sorteo. Muy buenas, pues en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo conseguí esta skin que estáis viendo ahora mismo en pantalla, ¿vale? De este gameplay que me he sacado, bueno, unos clips antes que hago unas partidas con unos colegas y me he sacado unos clips, bueno, bastante frescos, hay unas victorias magistrales de frescas, así que bueno, aquí tenemos la skin Dark Vertex, la verdad, una skin bastante exclusiva de Xbox, ¿vale? Estarás preguntándote, ¿cómo has conseguido esta skin, Jebson? Bueno, pues muy fácil, ¿vale? Hay dos promociones actualmente de la Xbox, una es con el mando de Xbox One, simplemente, ¿vale? Que te viene con una tarjetita y te viene la skin más 500 pavos y con la mochila propia de la skin, ¿vale? Y luego tenemos la opción grande, ¿vale? Que es una Xbox One más el mando y te viene la skin con su mochila, el pico, un glider y 2000 pavos, ¿vale? Así que bueno, esa es la... la esta completa, pero bueno, yo como no... Yo me compré la opción de Xbox con el mando porque no necesitaba una Xbox, ¿vale? Solo necesitaba un mando, entonces bueno, si a alguien más le interesa y necesita un mando, oye, pues que se pille esta promoción que le incluye una skin bastante guapa por el mismo precio de un mando, ¿vale? Así que está bastante bien. Bueno, ahora mismo me imagino que te estarás preguntando, oye, Jebson, tú tienes Xbox, ¿cómo has conseguido esta skin? Yo no tengo Xbox, ¿vale? Eso sí, necesitas una Xbox fijo, ¿vale? Para canjear la skin. ¿Qué es lo que hice yo sin tener Xbox? Xbox, muy bien. Me hice una cuenta de Xbox Live, obviamente, ¿vale? Una cuenta de estas de como de Playstation Account, pues una de Xbox, ¿vale? Simplemente me creé una y la vinculé con mi cuenta de Epic Games, ¿vale? Y una vez vinculada la cuenta, pues bueno, lo que hice fue irme a la página de Xbox y a la opción de canjear códigos, canjeé el código y se supone que la próxima vez que iniciara Fortnite en Xbox me deberían de dar la skin y así fue, ¿vale? Claro, yo si me metía en PC no me iban a dar la skin, ¿vale? Porque tienes que canjearla exclusivamente en Xbox, ¿vale? En cualquier otra plataforma, aunque ya la tengas como canjeada el código, no te va a salir. Tienes que canjearlo desde la misma plataforma por donde canjeas la promoción de la skin, ¿vale? Así que entonces ¿qué es lo que hice yo? Le pedí a un suscriptor que iniciar sesión de... mi cuenta de Xbox, ¿vale? Le pasé la cuenta que me creé anteriormente de Xbox y nada, al iniciar sesión le dieron la cuenta, o sea, la cuenta, le dieron la skin con todos los pavos y toda la pesca y nada, ya está. Una vez canjeada la skin desde Xbox, ¿vale? Que es por donde te la tienen que dar, lo dije, bueno, pues muchas gracias y nada, inicié sesión desde mi cuenta en PC y ahí estaba la skin, ¿vale? Ahí estaba la fucking skin Dark Vertex, ¿vale? Así que bueno, aquí os traigo el unboxing, unboxing de, bueno, el mando de Xbox One, ¿vale? Que es por donde recibí el código para canjear la skin que ya he dicho anteriormente, ¿vale? Entonces, bueno, pues este mando lo compré en la página web de game.es, ¿vale? Una tienda que hay en España, por lo menos no sé en qué más países hay, ¿vale? Pero bueno, pues desde Game España compré este mando, ¿vale? Eh, bueno, pues sí, mira, resulta que editando el vídeo me he metido antes a game y he visto que el mando está 15 euros, 15 euros más barato a lo que lo compré, ¿vale? O sea, me están dando... ¡Noooo! Eh, bueno, vamos a hacer como que no ha pasado nada porque, eh, sí, mi suerte es, eh, realmente increíble, la verdad, sí. Bueno, tonterías aparte, vamos a seguir con el unboxing, ¿vale? Que nos hemos quedado aquí a medias, pero bueno, oye, ya sabes que si te gusta la skin y necesitas un mando, pues oye, por 50 euritos tienes uno, ahora mejor que nunca, ¿no? Si no eres retrasado como yo y te lo pillas, eh, dos días antes de que salga la oferta, pues, eh, de puta madre, tío, no seas un normal como Jefson. Pero bueno, oye, al final es un mando bonito, así, morado, lo trajeron un poco con nudas de polvo ahí, un poco, pero bueno, que está bien el mando, que está guapo, la verdad, encima incluyo baterías, ¿vale? No sé, nunca he tenido un mando de Xbox, no sé cómo funciona lo del tema de la batería, pero me parece como que puedes cargarlo y también usarlo con batería, no sé, no sé, eso tendré que mirar, pero bueno, aquí os dejo con el resto de unboxing, con un poco de música bien chill, a cámara rápida. Bueno, aquí voy a comentar que yo, como no tengo Xbox, ¿vale? Podéis usar el Xbox este Live Gold y el Game Pass este, ¿vale? No he utilizado los códigos en ningún momento, ¿vale? Así que bueno, al primero que lo use, que se suscriba y le dé like por ser el primero a utilizarlo, ¿vale? Y dímelo saber en los comentarios si te ha funcionado el código, ¿vale? Porque, bueno, está claro que yo no lo voy a usar, así que bueno, el que le funcione, que me lo deje en los comentarios y le dé un buen like. Y bueno, aquí con mis dotes de fotógrafo intento enseñar un poco el mando de Xbox One, pero bueno, soy un poco cojo, ¿vale? Con un... En verdad estoy grabando con la cámara del móvil, ¿vale? Graba bien mi móvil. Eh... OnePlus 6, hombre, ahí calidad extrema HD, full, barato, pum, pam, ¿vale? Así que bueno, pues oye, aquí os dejo... Como estoy agarrando el mando, tío. Eh... Pues eso, os dejo un poco con... Cómo es el mando por fuera y tal. Os enseño un poquito más desde otra perspectiva y os dejo con el resto de clips de... Que me he sacado con esta skin bien guapa. ¡Nice! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!